Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los apuntes del Gran Premio de Bahrain. Hay un tema que comentar, que sé que todos querréis escucharme hablar de ello, y no os preocupéis, va a pasar. Pero lo vamos a hacer al final del vídeo. Voy a dejar el tema de Romain Grosjean para el final del vídeo, porque va a ser muy denso. Voy a extenderme bastante, y quiero hablar primero de lo menos importante, que en este caso es la carrera. Porque lo más importante es que ayer un señor volvió a crecer, en este caso Romain Grosjean. Y prefiero dejar para el final de este vídeo todo lo que opino del accidente, de las medidas de seguridad, de la FIA, del milagro tecnológico que vivimos en el día de ayer. Prefiero dejarlo para el final, porque si no me voy a quedar sin voz, voy a estar 30 minutos hablando de este tema, y no voy a poder comentar el resto de la carrera. Que por suerte se pudo disputar, por suerte al ver que a Romain Grosjean no le pasó absolutamente nada, solamente tiene unas quemaduras y mañana le dan el alta hospitalaria. Algo que, insisto, es un milagro tecnológico, probablemente, y os aseguro que no estoy exagerando, tiene que estar en el top de milagros tecnológicos de la historia, de la tecnología en general. No sé si este puede ser uno de los picos tecnológicos de la historia del ser humano. El que un señor que está en un coche, que se parte por la mitad, que empieza a prender, que está 27 segundos bajo el fuego, salga y solo tenga unas quemaduras. O sea, como milagro a nivel tecnológico, me parece equiparable a muy pocas cosas, pero, insisto, vamos a hablar de esto al final. Vamos a hablar de este tema al final, porque da para mucho, da para mucho, y quiero extenderme. Además, ya sabéis que a mí, Romain Grosjean, desde siempre, si este es el primer vídeo que veis mío, no lo sabréis a lo mejor, pero es un piloto que me queda especialmente bien. Y el equipo Hats es un equipo al que le tengo mucho cariño. Entonces, aún así, insisto, no quiero empezar hablando de este tema, también te digo que me hubiera sentido igual de mal por cualquier otro piloto, porque esto es como una pequeña familia que, al final, pues empatizas con los 20 tíos que se juegan la vida cada fin de semana en la Fórmula 1. Empatizas, ¿no? Son como 20 personas que te entretienen todos los fines de semana, más sus jefes de equipo, más sus directores, más sus... En fin, lo dejo para el final, ¿vale? Lo dejo para el final. Vamos a hablar primero de lo deportivo, aunque esto también fue deportivo, y dejamos el tema del accidente para el final del vídeo, porque es que, además, aparte de esto, hubo muchas cosas de las que hablar, y vamos a empezar por eso, ¿vale? Sé que llevo 5 minutos diciendo que no voy a hablar de esto y estoy hablando de ello. ¿Veis cómo lo tengo que dejar para el final? Os aviso también de una cosa, si por lo que sea veo que los apuntes quedan demasiado largos, lo estoy grabando ahora, ¿vale? En este momento tengo aquí el guión hecho, pero no sé cuánto va a durar. Si veo que es demasiado largo el resto de apuntes, igual aparco la parte de Grosjean y la saco para otro vídeo. Aparte, estaréis informados en la descripción de este vídeo o en un comentario fijado, ¿vale? De la decisión final que yo tome. Pero vamos a empezar hablando desde la resalida. La resalida en parado, otra vez, de esta bandera roja. En la que, bueno, primero sustituyen los guardarraíles por muros de hormigón. Decisión que ahora es ventajista decirlo, pero se tenía que haber tomado el jueves, no el domingo después de ese accidente. Pero bueno, insisto, hablaremos de eso después. Pues vamos con la resalida porque, bueno, Michael Massey se inventa un poco la parrilla. Porque la bandera roja sale justo después del accidente. Y tienen en cuenta los minisectores y tal, pero más o menos todos hicimos el esfuerzo de creernos que lo que hacía Michael Massey tenía sentido, ¿vale? Porque estábamos todos conmocionados. Y entonces fue como decir, pues mira, no te vamos a discutir, tú verás. Te creemos, ¿vale? Hicimos todos el esfuerzo de creer a Michael Massey que ese era el orden de la parrilla. Había cosas extrañas, pero bueno, que tuvieran en cuenta los minisectores, justo donde salió la bandera roja y tal. Nosotros en pantalla solo vemos los sectores, los tres sectores. Pero en realidad, según explicó, creo, Toni Kukereya en la retransmisión de Movistar F1, existen hasta 28 minisectores en este circuito. Y van teniendo en cuenta, pues eso, la posición en la que estaba cada piloto y tal. Entonces, no cuadraba mucho con lo que habíamos visto en la salida. Pero bueno, el caso que nos fiamos todos de Michael Massey, hicimos el ejercicio de creerle. Y organizó la parrilla de una manera un poquito extraña, pero bueno, la organizó. En la primera vuelta de esta resalida, pues, Chekoperi vuelve a salir muy bien, se pone tercero. Botas ya salía cuarto esta vez y tampoco lo hace especialmente bien. Luego también tuvo muy mala suerte, hablaremos de Botas después. Y en la vuelta, en la curva, no es exactamente Cubales, porque la 8 es la complicada, ¿no? Un par de curvas antes, en esta bajada de la cuesta que tiene bastante ángulo, Kibiat se lleva por delante a Lance Stroll en una maniobra que, a pesar de lo espectacular que se ve, para mí es más incidente de carrera que culpa de ninguno de los dos pilotos, ¿vale? Kibiat es extremadamente optimista, Kibiat va muy optimista por el interior, de hecho se sube por el interior literalmente cuando hay como un bachecito. Y Stroll tiene una costumbre que es hacer las curvas, cerrar las curvas, como si no le estuvieran intentando adelantar nunca, ¿vale? Entonces, es culpa de Kibiat, por ser demasiado optimista, pero tampoco puede Stroll defender posición como si no hubiera nadie. Si no se defiende posición, no puedes meter el coche, tu rueda trasera, frente a la delantera del otro piloto como si no fuera a pasar nadie. Es que Stroll llega a pisar el interior, o sea, es un error bastante bruto. ¿Qué pasa? Que la maniobra es muy espectacular. El Lance Stroll da la vuelta, no le pasa absolutamente nada, porque por suerte estos coches, por mucho que se den la vuelta, la velocidad que se la dio y tal, no le pasa absolutamente nada. Salió bien dentro de lo que cabe del coche, ahí sí que Lalo parece que le entorpeció un poquito, ¿vale? Pero bueno, salió perfectamente y además, insisto, fue un giro, sí, quedó muy espectacular ver el coche dado la vuelta, pero no le había pasado absolutamente nada. Salió Lance Stroll perfectamente del coche y a otra cosa. Le cayeron 10 segundos de sanción a Kibiat. ¿Por qué? Insisto, creo que porque queda muy espectacular y al final es verdad que la realidad es, wow, Kibiat golpea un coche y este trompea, este vuelca, no trompea, vuelca. Queda muy espectacular ver, para mí ese incidente de carrera a pesar de la espectacularidad del resultado final. Pero bueno, son las épicas sanciones que le caen a pilotos como Daniel Kibiat y que a otro tipo de pilotos seguramente no le caerían nunca. Y no digo ningún nombre en concreto, digo si esto fuera algún piloto que se estuviera jugando algo importante en el mundial o lo que sea, no le meten. 10 segundos de sanción por esto, vaya, pero ni de broma. Pero bueno, que da igual, 10 segundos de sanción. El pobre Kibiat tuvo que tener una carrera horrible, la verdad, porque primero el cargo de conciencia, aunque no es su culpa y luego hablaré de ello, del accidente con Grosjan. Y aquí este accidente con Lance Stroll, que insisto, para mí es responsabilidad de los dos casi a partes iguales, así que incidente de carrera. Al final de Kibiat tuvo que acabar un décimo en una carrera en la que Alfa Tauri no estaba nada mal, así que un poquito enfadado el piloto ruso. Luego en la salida también hubo bronquita entre los Ferrari, hubo bronquita entre Vettel y Leclerc, porque Vettel empezó a decir que Leclerc se había pasado de agresivo, porque se había metido por no sé dónde, que tendría que haber impactado con él como hizo Leclerc en Austria con Vettel. Claro, o sea, se ha enfadado muchísimo Sebastián Vettel, porque además era un fin de semana en el que Vettel había estado muy bien, un fin de semana en el que Vettel había estado muy bien por delante de Leclerc, y sin embargo en carrera pues no, empezaba a quejarse de que el coche era inconducible, cosa que lleva pasando todo el año, igual se dio cuenta Vettel en este momento, pero no le sentó bien, aunque yo viendo las repeticiones de la salida, sí, Leclerc es muy optimista, le pasa agresivamente, y es verdad que con tu compañero de equipo no sueles ser tan agresivo, pero no veo nada malo. O sea, no veo nada malo, no veo nada sancionable, no veo nada feo siquiera, simplemente es verdad que a veces con tu compañero de equipo sueles ser más suavital, pero no veo nada especialmente agresivo, no veo nada especialmente reseñable. Creo que simplemente Vettel estaba enfadado y molesto porque sabe que cada vez es tratado con menos respeto, digamos, dentro de la propia Ferrari, y no le sentó bien, pero vaya, no me parece para tanto. Y hablando de Bottas, ahora que le tengo para aquí apuntado, pues hay que primero decir la mala suerte, hay que recalcar la mala suerte, y es verdad, y esto hay que decirlo, yo no soy fan de Bottas especialmente, ya sabéis que me pone muy nervioso Bottas muchas veces, pero también hay que decir que es que toda la mala suerte de Mercedes acumula en él, es que a Hamilton no le cae nada, es que toda la mala suerte le cae a Valtteri Bottas cuando hay algún error de fiabilidad, algún pinchazo se te mete un cacho de un coche debajo cuando vas más rápido que el resto, o sea, le pasa todo al pobre Valtteri Bottas, así que, joder, luego es verdad que es desesperante verle intentar adelantar a coches, porque no es capaz, que sí, que estoy de acuerdo, que pondría, yo por mí pondría otro piloto en Mercedes, estoy de acuerdo, pero es que también es verdad que le pasa todo lo malo, no tiene nada de suerte, Bottas cae a la decimos sexta plaza, y le ponen duros, y por lo que sea no le funcionan, porque insisto, tuvo que ser que no le funcionaban, porque no era normal lo que le costaba pasar a un Alfa Romeo, como el de Kimi Raikkonen, por ejemplo, con el alerón medio roto, o sea, estaba demasiado mal, incluso para ser Bottas, que sabemos que no es especialmente bueno adelantando, luego es verdad que, aunque conseguía adelantar a estos pilotos, luego cambió a neumáticos medios, y ya iba mejor el coche, ya empezó a adelantar con más facilidad, así que, quiero pensar que el esperpento que vimos de Bottas durante varias vueltas, se debía más a los neumáticos, a que por lo que sea no hacía funcionar bien el Mercedes, el neumático duro, que a que realmente Bottas sufra con un Mercedes para adelantar un Alfa Romeo o un Haas o un Williams. Quiero pensarlo, y además es que lo vimos, luego con medios ya lo hizo algo mejor. Me sigue pareciendo poco una octava posición con un Mercedes, a pesar de todos los problemas, pero bueno, pudo maquillar un poco el resultado Valtteri Bottas en una carrera bastante terrible, y es más, sin safety que al final igual podría haber pasado a Ricciardo y hubiera tenido un resultado aún mejor. Pero bueno, regular Bottas, no tan mal al menos como en Turquía, pero es como que desde que ha perdido el Mundial, ha perdido toda la motivación de demostrar nada ya siquiera, y está tan lejos de Hamilton que yo creo que Hamilton va a hacer el récord de piloto que le saca más diferencia a un subcampeón. No sé en cuánto está, no sé si ya ahora mismo es el récord, pero si no lo es, tiene que estar cerquísimo. Y hablando de otras cositas algo menos interesantes, pero que a mí me gusta comentar, buena carrera de los Williams, buena carrera de Latifi, decimocuarto, delante de los dos Alfa Romeo y un Haas, y buena carrera de Russell, que quedó incluso por delante de Sebastian Vettel, que también tuvo muchísimos problemas, ¿no? Así que, bien, bien, me alegra ver que Russell en carrera vuelve a ser regular, no nos tenía acostumbrados toda la temporada, ya sabemos que los sábados es prácticamente el mejor piloto de la historia de automovilismo, pero que los domingos a veces falla, y sin embargo aquí, pues muy bien, quedar 12 con un Williams, poco más se te puede pedir. Así que, buena carrera de George Russell, buena carrera de Latifi, dentro de que no es extremadamente rápido, pues oye, quedar delante de los Alfa y del Haas de Magnussen, pues no está malo, aunque también es verdad que Magnussen tuvo algún que otro problema, y que Haas necesita ya que acabe la temporada, pero vamos, o sea, se le está haciendo larguísima la temporada al equipo Haas e incluso a Alfa Romeo, o sea, son equipos que están sufriendo muchísimo, los motores Ferrari ya sabemos que están sufriendo muchísimo este año. Pero bueno, lo bueno es que solo quedan dos carreras, ¿vale? Lo bueno es que solo quedan dos carreras y ya está, y podrán centrarse en 2021, y especialmente en 2020. Pero volviendo a los puestos más altos, quiero hablar ahora del caos estratégico en Renault. Sabéis que muchas veces he dicho que McLaren es la pareja de pilotos que mejor trabaja de la parrilla, el mejor equipo en general, el mejor equipo en nivel de sintonía entre sus pilotos y cómo se relacionan con los jefes de equipo y tal, sería Mercedes, ¿vale? Sería Mercedes, porque claramente Hamilton tiene su rol, Bottas tiene su rol y todo funciona en sintonía, maravillosa, y además casi nunca se equivocan, sería el mejor equipo. Pero fuera de Mercedes, los siguientes son McLaren, o sea, la sintonía que existe entre Carlos Sainz, entre Lando Norris y entre sus jefes de equipo, cuando tienen que cambiarse posiciones y tal, es tan buena, tan buena, que solo te das cuenta cuando ves cómo es en los otros equipos. O sea, solo te das cuenta cuando ves lo mala que es en otros equipos, como lo que pasó en Renault, ¿vale? Estaban Esteban Ocon y Ricciardo jugándose el puesto, Ricciardo tenía más ritmo que Ocon, iba detrás de Ocon, pero le estaba frenando, le estaba frenando, le estaba frenando, venía Carlos Sainz por detrás, adelanta a los dos, en una carrera de Carlos Sainz, creo que de las mejores que le he visto en Fórmula 1, no lo pondría al nivel de ese gran premio de Brasil 2019, sin exagerar, o sea, espectacular la carrera de Carlos Sainz, luego lo hablaremos más adelante, pero el caso es que Carlos pasa a los dos Renault, y Renault tarda dos, tres vueltas clave en las que Sainz les empieza a meter distancia, en decir, vale, Ricciardo adelanta a Ocon, o sea, Ocon déjate pasar, cuando tiene que haber hecho eso cinco vueltas antes, o bien para defenderse de Carlos Sainz, o bien para que Ricciardo, según pasa a Carlos Sainz a Ocon, fuera por Carlos Sainz, porque además el sting de neumáticos le podía favorecer y tal, o sea, fue un desastre, la forma de ceder posiciones en Renault y el entendimiento entre Ricciardo y Ocon, y esto al final hay que culpar al equipo Renault, que es el que gestiona estas estrategias, es terrible, es terrible, es una forma de tirar puntos muy muy absurda, que tuvieron que sufrir en Renault, y es donde se aprecia el buen trabajo de McLaren, y la razón por la que están terceros en el campeonato ahora mismo, aunque es por la mala suerte de Checo Pérez principalmente, no en esta carrera, pero la razón por la que están terceros, sin ser el tercer mejor coche, porque claramente Racing Point es el tercer mejor coche, y Renault en ritmo de carrera está ahí, o sea, están igual prácticamente, incluso en muchas carreras ha estado mejor, pero sin embargo, como equipo McLaren, es que funciona muy bien, vale, o sea, funciona muy bien. Aquí en este caso no se vio nada especial, ningún trabajo en equipo especial de McLaren, pero sí se vio cómo falla un equipo como Renault en este mismo aspecto, esta misma carrera, esta misma situación, le toca gestionarla a Carlos Sainz y a Lando Norris, y os aseguro que Riquiardo no pasa, o si pasa, luego va o Lando o Carlos a por el que más rey motovina, pero son cosas que se trabajan en un equipo, que no llegan a los aficionados, porque al final nos quedamos con este adelante al otro y tal, pero que se trabaja mucho y que da puntos, y a final de temporada ahora mismo, mirad, McLaren tercera en el campeonato de constructores. Algo increíble, si te lo dicen en 2018, pero así es la Fórmula 1, que al final McLaren, gracias al abandono de Checo Pérez, acaba en cuarto y quinto. O sea, carrera súper sólida de Lando Norris, muy muy buena Lando Norris, que tuvo mucha suerte con la bandera roja porque iba con el alerón roto por un toque con no recuerdo bien quién, pero iba con el alerón roto que le hubiera costado parar y salir último, y sin embargo, con la bandera roja, pues pudo cambiar todo, ya sabéis cómo funciona este protocolo. Muy bien, muy bien Lando Norris. Luego, es verdad que, aunque estoy alabando mucho a McLaren, otra parada mala de Carlos Sainz, que al final no afectó en nada, pero que podría haberle hecho quizá luchar más cerca de Lando Norris, otra parada mala de Carlos Sainz, yo paso de ver conspiraciones, sabéis cómo soy en esta batalla, pero es muy mala suerte, es verdad, es muy mala suerte, ya está, pero yo lo dejo ahí, yo lo dejo en muy mala suerte. Lo siento, ya sabéis que no entro en conspiraciones de que esté perjudicándolo intencionalmente, y menos cuando se está jugando ese tercer puesto del campeonato de constructores con la de dinero que da, ¿vale? Yo no entro en esa película, yo lo siento a mí. Si me queréis vender el ticket de esa película, te lo tenéis que hacer mejor. O sea, a mí decir que a McLaren le perjudica por ser español, lleva siendo español dos años, ¿vale? En McLaren, o sea, no vayamos por ahí. Me puedo creer que a la hora de probar piezas nuevas o tal, las prueben antes con Lando Norris que con él, porque Lando Norris sigue el año que viene en McLaren y Carlos se va a Ferrari. Eso lo puedo entender, pero perjudicaría intencionalmente en una parada o tal, por eso, lo siento a mí. Ahí no me vendéis el ticket de la película, no sé. Tenéis que esforzaros más. Y ahora sí hay que hablar de la mala suerte de Checo Pérez, ¿no? Iba por su segundo podio consecutivo, cosa que creo que nunca había conseguido en Fórmula 1, y era el podio más fácil de su carrera deportiva. Era un podio que lo tenía prácticamente seguro, que no necesitaba hacer nada extraño, que tenía a Alex Albon detrás de forma bastante clara. O sea, no estaba peligrando su podio. Iba a ser el más fácil de su carrera. O sea, se había gestionado su ritmo muy bien, las dos salidas habían estado perfecto. Iba genial Checo Pérez para conseguir su tercer podio. Iba haciendo bromas con los ingenieros de Oyen, Ordon May, jaja. Iba perfecto a por su tercer podio, pero Racing Point, que este año se han esforzado en perder este tercer puesto del Campeonato de Constructores, de repente rotura de motor. No recuerdo la última vez que rompió un motor Mercedes. Bueno, creo que Botas este año rompe un motor hace no mucho, ¿no? Da igual, no suele pasar de forma habitual que se rompa un motor Mercedes. Y sin embargo, a falta de cuatro vueltas para el final, Checo Pérez rompe motor, abandona y pasa de consolidarse en el cuarto puesto del Mundial de Pilotos y en el tercero de Constructores a perder Racing Point, ese tercer puesto en el Mundial de Constructores, y Checo Pérez perder la posición del Campeonato. Y con lo bien que lo tenía, es que lo tenía muy bien, es que lo tenía muy bien, es muy mala suerte la de Checo Pérez, que aún así, aún así, creo que la parte positiva es que volvió a demostrar que en ritmo de carrera te pone el coche más arriba de lo que merece siempre, ¿no? Y espero que eso le sirva para que Red Bull se termine decidiendo por el piloto mexicano. Y no por un Alex Albon, que también hay que decir, que fue un buen podio y fue quizá la carrera más sólida desde que está en el equipo Red Bull, ¿eh? una de las carreras más sólidas y uno de los domingos más fiables del piloto tailandés, e incluso te diría, un fin de semana en el que merecería podio de no ser por lo bien que lo estaba haciendo Checo Pérez, pero es verdad que este podio al final sabe a poco, sabe a... sabe a mucho, perdón, para Alex Albon, porque... era para Pérez, o sea, era para Pérez, pero, sin embargo, es verdad que ha habido carreras en las que Alex Albon ha perdido el podio por incidentes con Hamilton, que no era su culpa, así que, digamos que una por otra, ¿no? Pero, yendo a la propia carrera de Alex Albon, diría que ha tenido un fin de semana muy sólido en el que clasificó cuarto, que es la posición que le pide Red Bull, y acabó tercero en carrera, que es la posición que le pide Red Bull, y además, en una parte final, antes del safety car, quedó a solo, ¿vale? entre comillas, 28 segundos de Max Verstappen, que es un disparate, ¿vale? que es un disparate, pero, acostumbrados a lo que venía haciendo Alex Albon en la temporada, pues, oye, es una mejora, y es una carrera muy estable del piloto tailandés, sigo pensando, que no habría que dejarse engañar por la estadística, porque esta carrera, en cuatro años, cuando tengamos que mirar en Wikipedia el resultado, porque no nos acordemos, aunque creo que esta no se nos va a olvidar fácilmente por, por el accidente de Grosjean, quedarán las estadísticas, que bueno, que Alex Albon fue tercero, sí, pero la realidad es que era cuarto, y no era capaz de levantarle el podio a un piloto con un coche inferior, ¿vale? así que, interpretarlo como queráis, buena carrera Alex Albon, pero solo es buena teniendo en cuenta la trayectoria, que nos tenía, a la que nos tenía acostumbrados el piloto, el piloto tailandés, lo he dicho ya tres veces, cámbiame el adjetivo, tailandés no vale ahora, el piloto que no es Verstappen, del equipo Red Bull, así que bueno, eso, veremos que decisión tomar en un marco, va a ser una telenovela tremenda, y se decidirá todo en Abu Dhabi, veremos, y por lo general, hablemos de la victoria, otra victoria más, de Lewis Hamilton, mucha máquina, mucha máquina, otra vez que Verstappen no pudo hacer nada, lo hizo muy bien Hamilton, es que no fallan estas cosas Hamilton, y es verdad que Verstappen tuvo una mala parada, que quizá con una buena parada, pero tampoco, sigo pensando que, si Max Verstappen hubiera hecho una buena parada, y hubiera salido más cerca de Lewis Hamilton, Lewis Hamilton hubiera subido el ritmo, y ya está, vale, me parece que fue asegurando a por la victoria, y ya, no, no hay, no hay máquina, le falta máquina a Max Verstappen, la película de, la película que ya hemos viendo todo el año, prácticamente, no, no hay, no hay, por muchas estrategias que se inventen Red Bull, por muchas cosas que se inventen, es que falta máquina, falta máquina, y no se puede hacer nada cuando te falta máquina, simplemente, conformarte con una segunda, con una segunda plaza, y con tener más cerca, ese subcampeonato, ¿no?, de Max Verstappen, que él dice que no le interesa, pero oye, estoy seguro que entre quedar segundo y quedar tercero, prefiere quedar segundo, y a ver, estoy mirando el tiempo, estoy mirando el tiempo que llevo de grabación, y va a quedar largo, pero voy a incluir aquí, voy a incluir aquí, el tema de Román Grosjean, porque, es complicado, hablar de esto, el accidente de Grosjean, en la, en la, el primer sector, en esta recta donde, se cruza, delante de Anil Kiat, y, y a ver, que la conmoción de ver el accidente, no nos ciegue, es un error, de, de Román Grosjean, y, mira, voy a empezar por aquí, porque, quiero aclarar, que, es un error, y no una cafrada, vale, leía a varias personas, en, en Twitter, decir que era una cafrada, que era una maniobra suicida, a mí un error, un error suicida, o sea, una maniobra suicida, por decirlo de alguna manera, me parece, por ejemplo, lo que él mismo hizo en SPA 2012, eso sí que es un error de exceso de optimismo, de querer frenar muy tarde, y liar la que lió, eso sí que, se puede acusar de maniobra peligrosa, aquí sin embargo, creo que se trató de un error de, de no ver, que estaba Daniel Kvyat, creo que simplemente no ve, que está Daniel Kvyat a su derecha, y él cruza el coche, para intentar meter el interior, a los dos coches, que se estaban peleando justo por, por, por delante, ¿no? Claramente se equivoca, porque impacta con Daniel Kvyat, que no tiene la culpa de absolutamente nada, y va directo contra, el guardarraíl, en, el accidente más bestia, que yo he vivido, en, en Fórmula 1, es el más bestia, a nivel de impacto, ver un, una bola de fuego, según un coche impacta, contra un, contra un guardarraíl, yo no lo había visto, vale, tan, tan bruto, y yo en ese momento, creo que pensé lo que todos pensamos, o mucha gente pensó, yo pensaba que había muerto, no sabía que piloto era en ese momento, pero el que fuera, pensé que había muerto, o sea, directamente, es una bola de fuego, una explosión, eh, según un coche impacta, nunca, nunca había visto, tan rápido arder un coche, no, no, mi, mi sensación era, era lo peor, era lo peor, por suerte, mira, pocas veces me alegro más de, de haberme equivocado en mi, en mis predicciones, pero, pero fue un momento, eh, según vi la bola de fuego, en el que, me di cuenta, y sentí ese placer culpable, de que me guste tanto, la Fórmula 1, no, eh, voy a intentar explicar esto, de la mejor manera posible, no digo que seamos culpables, de que nos guste la Fórmula 1, pero fue un momento, en el que dije, wow, como puedo disfrutar yo, de una competición, donde puede pasar esto, no, y al final, insisto, no pasó nada, eh, y ya está, y esa es la mejor noticia, pero unos pequeños segundos, donde, se te pasa todo por la cabeza, y dices, está bien, que exista esto, en general, está bien, que exista un deporte, una competición, en la que, gente se juegue la vida, ya por mi entretenimiento, y por ganar muchos millones, ellos, eh, y por avanzar en la industria de automóvil, y en seguridad, que tiene mucho sentido, la Fórmula 1, pero, un pequeño flasazo de negatividad, que te hace pensar que, wow, me siento culpable, de que me guste esto, y por suerte, ya digo, todo se, todo se pasó, cuando, cuando vimos a, a Romain Grosjean, salir de esa bola de fuego, inexplicablemente, cuando se ve el Haas, partido por la mitad, eh, es que es la imagen, de las más terribles, que yo he visto en, en mi vida, eh, y es súper curioso, que siendo el accidente, más terrible, que yo he visto en Fórmula 1, insisto, eh, no me voy a otras categorías, que se han visto cosas muy terribles también, y con muchísimo peor desenlace, que, que Romain Grosjean, eh, en este momento, cuando estoy grabando este vídeo, solamente tiene unas quemaduras, y mañana, día martes, eh, le dan el, le dan el alto hospitalaria, y, son momentos en los que, ahora hablamos de accidente, si queréis, pero en los que, ya digo, tuve el placer culpable de que me guste esto, y a la vez, sufres, sufres porque, son, son 20 pilotos, los que corren aquí, vale, y al final empatizas con todos, y, los sientes como, parte de, tu, no de tu familia, no voy a decir eso, pero, pero sí que los sientes como parte tuya, ¿no? Como parte de tu entretenimiento, de todos los fines de semana, eh, cuando además, te dedicas, como es en mi caso, un poco a, a comentar siempre la actualidad y tal, es como siempre lo mismo, 20 pilotos, es como tu equipo, es, es tu gente, y, realmente son 20 multimillonarios, a los que tu existencia les da igual, o sea, esta gente no sabe quién soy yo, Romain Grosjean no tiene ni idea de que existo, ¿no? con ellos, ¿no? De verlos todos los fines de semana, de, de darte ese entretenimiento y tal, y, y lo pasas mal, y yo, ya, ya os digo, cuando me temí lo peor, cuando luego supe que era Grosjean y tal, que, con cualquier otro piloto me hubiera afectado, eh, pero es que además, ya sabéis que Grosjean, pues, para mí siempre ha estado muy infavalorado, siempre creo que, aunque sí, ha tenido muchos errores en su carrera deportiva, y ayer fue, fue otro error más, eh, es un piloto que no ha sido muy bien tratado, nunca por, por la prensa, eh, me, me, me ha dado siempre un poquito de, de lástima, ¿no? Porque además se le ve muy buena persona, que no lo conocemos en persona, y a lo mejor es terrible, pero, parece una, una buena persona, un padre de familia, un tío normal, y a veces la normalidad en Fórmula 1, eh, escasea, eh, ver ahí a Román Grosjean en una bola de fuego, pues a mí me, me impactó mucho, ¿no? Eh, por suerte, ya digo, salió todo bien, eh, me alegro de que la carrera se retomara después, ¿vale? No estoy de acuerdo con los que decían que no había que retomarla, creo que más aún, viendo a Grosjean salir perfectamente por su propio pie del coche, pues, eh, era una razón más que evidente para garantizar la seguridad de, de la Fórmula actual, los avances que se ha hecho en esta, en esta materia, en la FIA, son absolutamente increíbles a nivel tecnológico, también a nivel humano, porque sin la actuación rápida de, de Ian Roberts, el doctor de, de la FIA, y Alan Van der Merwee con, con el Medical Car, pues, quizá la historia habrá sido distinta, eh, es que no, no sé qué decir, estuvo Grosjean, 28 segundos en el juego, la ropa en Nifoa y, y el, y el Halo, especialmente el Halo, le, le salvó la vida a Roman Grosjean, que, es increíble por el hueco por el que, consigue salir de ese, de ese guardarraíl, y ahora es muy fácil decir lo que voy a decir, y lo está diciendo todo el mundo, pero es que es verdad, o sea, es algo que si me preguntas el jueves, pues, te digo que no sabría qué decirte, pero, es evidente que viendo lo que vimos el domingo, espero que sea la última vez que vemos guardarraíles, en circuitos de Fórmula 1, que se busquen otro sistema de protección, pero es el guardarraíl el que hace engancharse al coche, de esa manera tan bestia, y que el coche explote de esa manera, con un muro de hormigón, con el muro de hormigón que pusieron después, creo que ese mismo accidente, pues Grosjean se hubiera ido de frente, con el alerón delantero, eh, hubiera rebotado para atrás, y ya está, y no le hubiera pasado absolutamente nada, hombre, a lo mejor el impacto hubiera sido grande, eh, por supuesto, pero no estaríamos hablando hoy, no hubiéramos quedado tan conmocionados todos, ni siquiera el propio Grosjean con ese accidente, hubiera quedado como, bueno, un error más, ¿vale? Pero, si es importante, eh, a veces es importante que sucedan este tipo de cosas, sobre todo cuando tienen un desenlace tan positivo como, como el de ayer, para que nos demos cuenta, de que, las bromas con los pilotos están muy bien, yo soy el primero que está haciendo bromas todo el día con pilotos, con el rendimiento, con el propio Grosjean y con Haas, eh, he hecho mil bromas, siempre de que si son muy propensos a abandonar, que si Grosjean es un poco torpe, mil veces, lo sabéis de sobra, pero, que la broma, nunca os nieble la realidad, y estos tíos se juegan la vida, todos los fines de semana, todos los fines de semana se juegan la vida, por nuestro entretenimiento, y por hacerse ellos ricos también, eh, por supuesto, o sea, no, no es, no es algo totalmente sin ánimo de lucro, evidentemente, pero, merecen un respeto, vale, y creo que es importante que siempre sepamos distinguir la broma, que no es una falta de respeto, una broma no es una falta de respeto, y que vuestro único objetivo, a la hora de hacer un comentario sobre que este piloto es un poco más malo que el otro, tal lo que sea, sea el de la broma, no el de ir a hacer daño a una persona, eh, de forma directa, ¿no? Porque sé que hay mucha gente que se escuda en el humor para soltar auténticas animaladas, y para verter su odio, y su ira, y su rabia frente a determinados pilotos, y al menos en mi caso no es así, yo cuando hago una broma con un piloto, mi único objetivo es hacer reír, ya está, o sea, mi único objetivo cuando hago una broma sobre un piloto, eh, de si es muy malo, de si es muy bueno, de si tal, eh, mi única intención es hacer reír, ya está, simplemente, no, no busco hacer daño a ese piloto, yo he hecho infinidad de bromas, eh, luego durante la carrera, con el ritmo de Valtteri Bottas, por ejemplo, con el ritmo de Valtteri Bottas, con lo que le costa adelantar, en ningún momento, busco que Valtteri Bottas lea mis tweets y se deprima, en ningún momento, lo único que busco es hacer reír a la gente que me lee, ya está, nada más, nada más, y luego, no siempre pongo cosas de broma, no pongo cosas normales, pero, cuando pongo un tweet de broma, sobre un determinado piloto, eh, mi única intención es hacer reír al que lo lee, ya está, no quiero hacer daño, directo ni personal a ningún piloto, ni odio a ningún piloto, ni odio a Valtteri Bottas, en este caso hablo de él, porque es uno de los pilotos que durante las carreras, pues más me enfado, ¿no? Porque digo, pero Valtteri, adelanta a alguien, por Dios, pero eso no quita que, que no lo respete, como piloto, que respeto a los 20 pilotos, que corren en Fórmula 1, a los que corren en Fórmula 2, a los que corren en Fórmula 3, menos a Lesio de Leda, que es el tonto groto, ya se grababa en Instagram con su coche de calle, haciendo el cafre, hay, hay que respetar, a, a todos los que hacen esto, porque se juegan la vida, y, y eso ya, directamente merece un respeto, y, y es un, un hobby que tenemos al ver estas carreras, que ya digo, hay momentos en los que te hace sentir culpable, como cuando ves una bola de fuego gigante, eh, salir de un coche, y ves un coche partido por la mitad, pero que luego ves, a Romain Grosjean, salir por su propio pie, saltando del, del coche, y leer ahora, que solo tiene varias que más, pues te hacen recuperar la, la esperanza en la Fórmula 1, agradecer a la FIA sus avances en seguridad, agradecer a la introducción de Lalo, cosa a la que yo, en su momento me, me oponía, me parecía un peligro, y pocas veces me ha llegado más en mi vida de, de equivocarme, ya lo dije en su momento, en 2018, eh, no he tenido que esperar a hoy, eh, según vimos dos, tres carreras de, de Fórmula 1, y vi que los pilotos no tenían ese problema de visibilidad, que yo tanto temía, pues dije, pues ya está, pues me he equivocado y punto, hice un vídeo de hecho, y YouTube tiene la fea costumbre de recomendar solo el de los peligros de Lalo, que grabé en 2017, que algunos me habéis dicho, pero ocúltalo, pero bórralo, no lo voy a borrar, no voy a borrar porque es lo que pensaba en ese momento, y además, en ese vídeo, hay unos minutos finales, en los que digo que ojalá me equivoque, y que con los años, esto llega a salvar la vida de un piloto, bueno, pues ya ha salvado la vida de varios, y ayer especialmente, salvó la Hermann Grosjean, así que, insisto, pocas veces me ha alegrado más de equivocarme, hay un vídeo en su momento, al empezar la temporada 2018, que está en el link, en la descripción de ese vídeo, y en el comentario fijado, en el que explico, lo equivocado que estaba, y vaya, cada día me voy dando cuenta, del error en el que, en el que me encontraba, vale, así que, no, 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 no vais a pillarme por ahí, nadie me va a conseguir hacerme sentir mal, por opinar, de esa manera, sobre Lalo en, en 2017, y luego además, hablando de, del tema de, de Grosjean y Lalo, yo estaba convencido, y me lleva una, ligera sorpresa, porque estaba absolutamente convencido, de que Grosjean, era una de la, una de las voces, más a favor, de Lalo, de la parrilla en su momento, cuando estuvo por introducirse, ¿no? Y, estaba absolutamente convencido, y luego sin embargo, he leído unas declaraciones en 2017, en las que dice, que le parece un error, el Lalo, y que es un día triste para la Fórmula 1, yo insisto, recuerdo a Román Grosjean, como director de la GPDA, defender el Lalo, a él, a Baton, a Fernando Alonso, le recuerdo también, y sin embargo, también me acuerdo de los pilotos, que estaban claramente en contra, recuerdo que Kevin Magnussen, por ejemplo, estaba claramente en contra, y, y quizá alguno más, no, no me acuerdo de todos, entonces, me ha sorprendido ver esto de Román Grosjean, y, he buscado un poco por encima, no he buscado en profundidad, y me gustaría ver más declaraciones de Grosjean, respecto a la del año pasado, pero yo juraría, que a lo mejor ya fue en 2018, cuando lo dijo, pero que con el tiempo, se terminó mostrando a favor del Lalo, o sea, yo de verdad que lo recuerdo, y a lo mejor es un error mío, de percepción, o me puedo equivocar, porque estoy hablando de memoria, pero recuerdo las declaraciones de Román Grosjean, decir que, que le gustaba el Lalo, y que le parecía un avance, pero bueno, sea como sea, estuviera de acuerdo con el Lalo, claramente, ayer por la tarde, hizo un vídeo, y agradeció al Lalo, el hecho de, de seguir vivo, que, que era más, más que evidente, así que, tanto si estaba a favor o no, de, de la implementación del Lalo en su momento, o si lo llegó a estar después o no, claramente, ayer reconoció su error, si no había corregido, o se reafirmó, si lo había corregido, me da absolutamente igual, el caso es que, se puede opinar, sobre todo, y más, siendo piloto de Fórmula 1, y sobre todo, se puede rectificar, creo que la rectificación es algo, inherente al ser humano, y que no se debe despreciar, no hay mucha gente que, ¡aja! te has equivocado, has tenido que rectificar, porque has cometido un error con tu opinión, pues no, precisamente, hay momentos en los que rectificar, es lo más humano, que existe, ¿no? y al final es, es positivo, así que, sea como sea, me alegro mucho, de que en 2017, se presionara, surgiera a efecto, la presión de Charlie Whiting, especialmente, por implementar esto del halo, en, en la Fórmula 1, le tenemos mucho que, que agradecer, luego también ha habido, hablando de este tema, declaraciones de Daniel Ricciardo, con las que no estoy de acuerdo, y mira que a Daniel Ricciardo, le quiero muchísimo, y estoy muy de acuerdo, muchas veces, con muchas cosas que opina, pero en esto no, ¿vale? porque critica a la FOM, por mostrar, demasiadas veces, las imágenes del accidente, de Romain Grosjean, y a ver, es cierto, vale, es cierto, quizá las muestran demasiadas, pero, no me parece grave, sobre todo teniendo en cuenta, que Grosjean salió, perfectamente, del coche, o sea, no, no estamos hablando de un accidente mortal, que en ese caso, daría para bastante debate, si hay que mostrarlas o no, yo soy del barco de las que no, habría que mostrarlo, pero, entiendo que aquí, las teles ponen mucho dinero, y el morbo vende muchísimo, y no tiene que ser fácil de controlar, pero, cuando hablamos de un accidente, en el que no pasa absolutamente nada, creo que la FIA, las enseña tantas veces, no solamente para que la gente sepa, que está Grosjean bien, que por supuesto es importante, lo más importante, sino también para presumir de seguridad, para presumir de los avances de seguridad, que han hecho durante todos estos años, y presumir de que, viendo cómo quedaba el coche, hay un piloto, que solamente tiene unas quemaduras en las manos, ¿vale? Es como algo para presumir, y lo entiendo, ¿vale? Quizá no entiendo tanto, porque no sabemos aún, qué pasó con los cinturones de Kiviat en Portugal, porque, qué le pasó a Sangel a él, en Fórmula 2, en el Gran Premio de España, que de repente estuvo nueve carreras de baja, y qué pasó en la salida a Q2 con grúas en pista en Turquía, eso por lo que sea, la FIA no lo ha repetido tantas veces, ¿no? Pero ayer sí que salieron Michael Masi y el resto a presumir de seguridad, y estos días, por lo que sea, pues no tenían ganas de hablar, o el micrófono no estaba lo suficientemente cerca para pronunciarse, algo pasó extraño que no sabemos. Está muy bien presumir de los avances de seguridad en la FIA, pero ha cometido varios errores esta temporada, que no deberían pasar tanto por alto, pero es lo que tiene un organismo que se autorregula a sí mismo, ¿vale? Que pocos cambios puedes esperar. Pero bueno, que ayer era un día de celebración para la FIA, que era el día de presumir de seguridad, que es el día en el que, ojalá, dentro de unos años, esta tecnología del halo se pueda aplicar en los coches de calle para salvar vidas, que al final es una de las funciones que tenía la Fórmula 1 en su origen, ¿no? Avanzar en la industria automóvil. Ojalá algún día lleguemos a eso, a una tecnología parecida, que pueda garantizar la seguridad en accidentes que podamos tener cualquiera con un coche de calle y mientras tanto que sigamos viendo, disfrutando de las carreras y cada vez con menos miedo a que algún piloto pierda la vida en ellas. Creo que por desgracia es un riesgo que va a estar siempre ahí, que va a estar siempre ahí y que lo único que puede hacer la FIA y que van a hacer los pilotos y que puede hacer toda la gente que se dedique al mundo de las carreras es trabajar por reducir este riesgo al mínimo posible. Nunca se va a llegar al cero, nunca se va a llegar al cero, pero ayer, pues mira, creo que es uno de los días en los que más cerca hemos estado de llegar a ese fallecimiento de un piloto y lo volvimos a esquivar. Así que enhorabuena a la FIA, por supuesto, y a las medidas de seguridad y a Charlie Whiting por conseguir esto en su momento. Y ojalá no tener que hablar de esto en mucho, mucho tiempo. Ojalá no tener que volver a hablar de sobrecogernos viendo una carrera de Fórmula 1 y lo que decía al principio, que ojalá no probamos a ver guardarraíles en circuitos donde no sea estrictamente necesario, porque entiendo que a lo mejor Mónaco es un circuito urbano y no te queda otra que poner guardarraíles, pero que siempre que sea posible se sustituyan por muros, por muros donde el coche pueda rebotar y volver a pista. Y ya está, porque es que tampoco era el ángulo de Grosjean tan sumamente malo como para quedarse enganchado el coche. Se queda enganchado porque hierro con hierro, parece ser, ¿vale?, por las imágenes, y es lo que hace partirse el coche por la mitad, que se desprenda el depósito de gasolina y empieza a prender, ¿vale? Es que es terrible, es que la imagen es terrible. O sea, ver a los coches, venir rápido, ver cómo uno se va hacia un muro y sale una bola de fuego es terrible, va a ser terrible, terrible. No sé si os habré puesto alguna imagen en pantalla mientras estoy hablando de esto, pero es absolutamente terrible. Yo lo que decía sobre Ricciardo, entiendo las críticas de Ricciardo, ¿vale?, las puedo entender porque él a lo mejor, si hubiera sido él el piloto, no estaría contento, pero teniendo el resultado positivo, no me parece mal. No me parece mal mostrar las imágenes. Igual sí las he mostrado demasiadas veces, pero hay que entender que esto es un producto que hay que vender, ¿vale?, hay que vender. Y por desgracia, la imagen que me has vendido de Gran Premio de ayer no fue el podio de Alex Albon, no fue la victoria número 95 de Lewis Hamilton, fue este accidente de Romain Grosjean, ¿no? Así que duro, duro de ver, pero mira, con un buen resultado y espero que sirva para avanzar en seguridad. Al final, este tipo de accidentes siempre sirve para avanzar en seguridad y por suerte, a veces, no son accidentes mortales. No me he necesitado que sea un accidente mortal. Yo creo que no va a hacer falta otro accidente igual para que la FIA recapacite sobre su postura con los guardarraíles, que insisto, ¿vale?, insisto, y no voy a ser ventajista. Es un problema que hasta antes de ayer muy pocos se habían dado cuenta de que existía, ¿vale? O al menos yo no veía gente indignada con que hubiera guardarraíles, ¿no? Igual que nos empezamos a indignar por ver Krugas en pista después de lo de Jules Bianchi. O sea, al final es... De los errores se aprende, nunca mejor dicho. Y ya está. Pero eso es lo importante. Que se aprenda, ¿vale? Que se aprenda y que no se deje pasar. Y podría estar hablando mucho más tiempo del accidente y, de hecho, no descarto hacer un vídeo analizando un poco lo que pasa en cada momento. No quería mezclarlo con los apuntes. Pero, vaya, que por suerte seguimos teniendo 20 pilotos en parrilla, ¿vale? A lo largo de la temporada. Que Pietro Fittipal le va a sustituir este fin de semana a Román Grosjan, pero que le dan el alta el martes y que probablemente pueda estar en Abu Dhabi. Yo espero que esté. No quiero que esta sea la última imagen de Grosjan en Fórmula 1. Su carrera deportiva no se merece acabar así. Pero, bueno, entendería, ¿vale? Entendería que pudiera pasar. O sea, ya no te digo ni por qué no esté físicamente bien para Abu Dhabi, que es dentro de dos semanas. Sino porque él mismo no se sienta con confianza para volverse a subir a un coche. Sería absolutamente comprensible. Pero no sé por qué me da que esta gente, estos pilotos, están hechos de otra pasta, como se suele decir. Y que si él físicamente se ve bien, en dos semanas se despidan a Abu Dhabi. Con una carrera seguramente mala, porque el Haas da para lo que da, pero al menos completando todas las vueltas o no generando otra bola de fuego, por Dios. ¿Vale? Así que confiemos en que en que Grosjan va a volver. Y si no, pues mira, se retirará de la Fórmula 1 dejando la imagen del mayor milagro tecnológico de este año. O sea, a nivel deportivo, es el mayor milagro... Insisto en lo de tecnológico, porque al final hechos trabajo de la FIA, de investigación y tal, ¿vale? Si sois creyentes y queréis creer que ha habido mano divina, pues no voy a ser yo quien os diga que no, ¿vale? Incluso creo que podría entrar en el debate de lo espectacular que es. Pero evidentemente aquí el gran mérito es el de la FIA y el de trabajar en los coches de carreras más seguros de la historia. Y nada más, hasta aquí los apuntes del gran premio de Turquía, iba a decir, si estás tú bien. De Bahrein, ¿vale? No me acuerdo si le doy notas a las carreras o no, siempre se me olvida. Le doy una buena nota a la carrera, porque a pesar de este mal sabor de boca que se nos quedó con Grosjean, luego al final me divertí. Yo le meto un 7,5 fácil. Me pareció una carrera muy, muy buena y además viendo a Grosjean salir por su propio de este coche, pues ¿qué quieres que te diga? Me pareció perfecto. 7,5. Le doy a la carrera, no fue de las mejores del año, pero desde luego no fue de las peores. A nivel de entretenimiento, ¿vale? Con este accidente te quedas sobrecogido, pero hay que saber reponerse. O sea, si esta gente, si los pilotos, si los 19 pilotos que quedaban en pista fueron capaces después de ver ese accidente de volver a salir, a correr, no vas a ser tu capaz de volver a disfrutar. O sea, por favor, vamos a ver. En fin, que hasta aquí los apuntes del GP me han quedado muy largos, pero es evidente que había que hablar de este tema y nada, que me sigáis en Twitch donde hago directos hablando de cosas, que habrá más vídeos esta semana, ¿vale? Porque quiero también hablar un poquito de Pietro Fittipaldi, el piloto que va a sustituir a Román Grosjean este fin de semana en el circuito para nada oval de Bahrein, porque hay que empezar a llevarlo así, para nada oval, no es oval, ¿vale? El Outer Track, llávallo como queráis, pero no es oval. Y nada, y nos vemos en Twitter, Instagram y más, más cositas. ¡Hasta luego! ¡Gracias!